Típico, te toca presentar en público un mensaje y te mueres de nervios, ya sea porque es la primera vez que lo harás o porque te da pánico escénico, les ha pasado a muchas personas, ni eres el primero ni serás el último. ¿Quieres aprender cómo dar una presentación en público aún teniendo nervios? Quédate en este video porque te voy a compartir 5 técnicas muy efectivas para que esa primera presentación te vaya súper bien. ¿Qué es lo que voy a compartir? ¿Qué es lo que voy a compartir específicamente? Es tan sencillo equivocarse y como parece algo tan obvio, la mayoría no se da el tiempo de saber elegir qué quiere decir de ese tema. Siguiente paso, número 2. Es súper importante que le des estructura a tu mensaje. ¿De qué sirve saber qué decir si no has hecho una estructura que lleve una secuencia lógica y que te ayude a ti principalmente saber en qué parte de tu mensaje te encuentras? Respecto a la estructura, no te memorices todo el mensaje, es lo peor que puedes hacer. El orador que depende de una presentación de PowerPoint que se aprendió de memoria no está conectado con el público, está conectado con recordar cada palabra que tiene que decir. Y cuando tienes esa sensación, te conviertes en un robot que no tiene emociones, solo la ansiedad o el miedo a que no se te olvide el mensaje palabra por palabra. No memorices el mensaje que te recomiendo. Divide ese esquema que te acabo de recomendar en tres ideas principales, como si fueran capítulos para que recuerdes en qué fase te encuentras. Capítulo 1, capítulo 2 de tu mensaje, capítulo 3. Si quieres tener muchos subtítulos en cada mensaje que vas a dar, es muy probable que te pierdas. Esta estructura, entre menos pasos tenga, te va a ayudar a que los recuerdes mejor. Aunque sepas mucho de ese tema, la percepción es más importante que demostrarles cuánto sabes. Recuerda que hablar en público es más un ejercicio de desenvolvimiento escénico, no de cuánto sabes de un tema. El tercer paso es bien estratégico y te lo recomiendo tener muy en cuenta. Debes darle más peso en tu mensaje al inicio y al cierre. Sí, lo estoy diciendo correctamente. Dale peso al inicio y al cierre. Quiere decir que debes enfocarte muy bien cómo vas a iniciar y cómo vas a cerrar tu mensaje. ¿Qué hace la mayoría? Se concentra en el desarrollo, da información, más datos, mucha información y hasta repite lo mismo pensando en que entre más tiempo de información, va a proyectar que tiene más dominio del tema. Y resulta que la experiencia del público es más enriquecedora y más atractiva cuando lo supiste atrapar desde el inicio y concluyes con un mensaje que tienes preparado y que no es un accidente. Cuarto paso para dar una presentación en público aún con nervios. Y consiste en lo siguiente. Practica tu mensaje mínimo tres veces. Y sí, estamos ante uno de los pasos que la mayoría dice no tengo tiempo. Y como no tienes tiempo, tu éxito lo dejas al azar. Y como no quisiste darte el tiempo, prefieres experimentar el miedo a equivocarte en vivo que haber practicado. ¿Y por qué tres veces? Porque la primera vez no lo vas a hacer perfecto. Y si lo haces perfecto, espérate al quinto paso. Porque te falta un elemento crucial para que el ensayo sea de verdad efectivo. El segundo detalle cuando no practicamos es porque le damos más peso a la información y olvidamos que el cómo lo voy a decir le da un sustento emocional y de personalidad de parte tuya impresionante. ¿Por qué hay que practicarlo? Para que entonces conozcas más tu desempeño y vayas verificando que tan bien ejecutaste tu estructura. ¿Y cómo iniciaste? ¿Y cómo concluiste? ¿Iniciaste como esperabas? ¿Cerraste como tú deseabas? ¿El impacto lo sentiste al momento de concluir? Para todos aquellos que me digan, es que no tengo tiempo, ¿cómo voy a practicar si no tengo tiempo? Si no tienes tiempo, quiere decir que no es una prioridad para ti tener el impacto con esa presentación en público. Quinto paso para dar una presentación en público aún con nervios. Y este es el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque el ensayo es un ambiente que tú estás controlando. Es un entorno en el cual tú estás al mando de todo. Este quinto paso te va a ayudar a agregar la adrenalina que vas a sentir cuando estés en vivo con el público real. ¿A qué se refiere? Videográbate con el teléfono celular. Imagínate que te están diciendo, listo, adelante, 5, 4, 3, 2, comienza. Y no hay momento de que te detengas. Videograba el mensaje completo como salga. Y si se te olvidara una parte, continúas. Porque es darte la oportunidad de que no puedes hacer eso cuando estés enfrente del público real. Esta sensación de no poder detener el video te va a dar la adrenalina necesaria para que sepas autocontrolar los pasos anteriores y sepas que tan bien estuvo tu desempeño en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Y que sepas salir avante a pesar de lo que no salga como tú planificaste. Al videograbarte estarás agregando toda esa adrenalina que se experimenta cuando tienes el evento en la vida real. Estos 5 consejos, recuerda, hay que recapitular para que ninguno se te escape. Saber qué decir, número 2, dale estructura a tus ideas, número 3, hay que darle mayor peso al inicio y a la conclusión, número 4, practica mínimo 3 veces y número 5, videograbarte para agregar la adrenalina que necesitas experimentar y el autocontrol que poco a poco te saldrá mejor. ¿Qué te han parecido estos 5 consejos para dar una presentación en público a pesar de tener nerviosismo o mucho miedo? ¿Te gustaría aprender a hablar en público? ¿Dominar la técnica de una manera práctica y fácil? Pues entonces inscríbete a mi próximo curso online para hablar en público, visita mi página web hablarconéxito.com e inscríbete en la próxima fecha. ¿Qué te garantizo al momento de inscribirte a mi curso online? Que vas a vencer el nerviosismo y vas a controlar ese miedo que piensas que es lo que te detiene. Ya me sigues en mis redes sociales, si todavía no lo haces, te invito a que lo hagas. Sígueme en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter para que no te pierdas ninguno de mis consejos en tema de comunicación y también en el tema de la imagen, tanto personal como ejecutiva. ¿Todavía no te suscribes a mi canal? Hazlo en este momento porque así estarás atento a cada video que yo suba para mejorar tu comunicación al hablar en público, sea en internet o en la vida real. Recuerda, soy David Navarro, tu asesor de imagen y comunicación y como siempre ha sido un gusto para mí estar contigo. Nos vemos en el próximo video con más consejos para hablar con éxito. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.